En el marco del 82 aniversario del tránsito a la inmortalidad del general de hombres libres, Augusto C. Sandino, se realizó el séptimo concurso departamental de las comidas de cuaresma en el parque central de la ciudad de Estelí. Las comidas de cuaresma es un evento que hace nuestro gobierno de reconciliación y dignidad nacional, presidió por el comandante Daniel y la compañera Rosario a través del Instituto Nicaragüense de Tunís. Tenemos a los protagonistas de los diferentes municipios del departamento de Estelí. Para mí es un éxito, ¿verdad? La convocatoria, porque tenemos 10 participantes y han venido desde diferentes municipios a participar. La convocatoria fue un éxito. Participaron protagonistas de los diferentes municipios de este departamento. El Indio Viejo es un platillo muy económico. Se sirve, acompaña con guineo verde y arroz blanco. Me parece excelente porque es una forma de promover los derechos, de, ¿cómo le llamamos?, de rescatar el derecho de nosotros, ¿verdad?, para participar en estos eventos. La ganadora del primer lugar expresa que es una gran responsabilidad representar a este departamento. La ganadora del primer lugar groom Estos eventos son impulsados por el Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con el fin de promover la cultura y la identidad. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.